Dime una palabra de ti Y dígame qué escribir, siempre que me siente a componer Urge mi canción para bendecir quien la pueda oír Lo que anhelo es agradarte y vivir para ti Porque tú me enviaste al mundo a hablar de ti Dame una palabra desde el corazón Que cambie vidas y traiga bendición Una canción de alejón Que traiga agua al sediento Dame letras llenas de pasión Que inspiren a acercarse a ti, oh Dios Un susurro desde el cielo Que desde arriba vengan a mí una palabra de Dios Dime una oración así Con sujeto y predicado que me enseñe a vivir Gramática llena de fe, escrita por ti Por ti Respáldame con tu favor para ir por el mundo alrededor Lo que anhelo es agradarte y vivir para ti Porque tú me enviaste a mí Cuando habla de ti Dame una palabra desde el corazón Que cambie vidas y traiga bendición Una canción de aliento Que traiga agua al sediento Dame letras llenas de pasión Que inspiren a acercarse a ti, oh Dios Un susurro desde el corazón Un susurro desde el cielo Que desde arriba vengan a mí una palabra de Dios 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 Una canción de aliento Que traiga agua al ser viento Con el reto lleno de pasión Y en aceptarse a ti, oh Dios Susurro desde el cielo Que desde arriba venga a mí Una palabra de Dios Háblame Señor Una palabra de ti De ti ¡Gracias!